Y ahora una buena noticia para los clientes de los bancos, pues entre un 10 y 20% se redujeron los costos por los servicios. Las nuevas tarifas estarán en vigencia desde enero. Juan Carlos Aisprua nos da más detalles. Durante enero, febrero y marzo rigen nuevos costos de los servicios bancarios. Los retiros de dinero en cajeros del mismo banco costaban 35 centavos. El próximo año será de 31 centavos. Los retiros de dinero en cajero de otro banco costaban 50 centavos. Desde el 2013, usted deberá cancelar 45 centavos. La impresión por consulta de saldo en cajero automático también se redujo en 4 centavos. De igual forma, la Junta Bancaria resolvió reducir el costo de los servicios para quienes manejan cuentas corrientes. Por ejemplo, un cheque que antes costaba 30 centavos desde enero costará 27 centavos. El costo del servicio de transferencias también será reducido para el siguiente año. Las transferencias al exterior en oficina costaban 55 dólares con 49 centavos. Desde enero, costarán 49 dólares con 54 centavos. Por transferencias recibidas desde el exterior, usted pagaba 10 dólares. Desde enero, usted deberá cancelar 8 dólares con 93 centavos. Otros servicios se mantienen gratuitos, entre ellos, la cancelación o cierre de cuentas, activación de cuentas, mantenimiento de tarjetas de crédito y pagos a tarjetas de crédito. Desde el 1 de enero del 2013, entran en vigencia los costos definidos por la Junta Bancaria.